con tu vida. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa que se transmite a través de Escucha Radio, y bueno, pues espero que se le hayan pasado muy bien en estas fiestas, en esta Navidad, y bueno, pues el día de hoy traemos un tema realmente pues para terminar un buen año, un 2023, que bueno, para algunos ha sido pues caótico, para otros maravilloso, pero yo creo que detrás de todo siempre hay una bendición, y solo es cuestión de mirarla. Y bueno, pues siendo el último programa de México en tu vida de este año 2023, pues, ¿qué nos toca hoy? Pues terminar un año lleno de alegría, de pues todas estas cosas que nosotros podríamos estar haciendo, para concluir el año, y por supuesto, pues qué mejor también, para iniciar un 2024. Y bueno, pues para ello, nos acompaña una gran mujer, amiga, y entusiasta de todo este tipo de cosas, llenas de energía, y el tema de hoy es Intenciona para 2024, con Judy Urbina. Judy, gracias por estar aquí en México en tu vida, tu casa, y por hacerte un espacio en las miles de actividades que tienes. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, Angie. Aquí estoy para servirte, y para poder apoyar a todos a que este año sí logren su intención. Por supuesto, cuéntanos un poco, ¿quién es Judy Urbina? Me gustaría que tú te presentaras, por favor, para que todos nuestros radioescuchas, pues estén atentos de quién es la mujer con la que hoy estamos conversando. Con mucho gusto, Angélica, pues, primero que nada, como tú mencionas, una mujer, con muchos años, y que creo que los disimulo, así que me hace muy feliz eso. Tengo más de 30 años de trabajar con diferentes técnicas, pero me enamoré hace 25 de una, me enamoré como adolescente, quinceañera, y este amor ya ha durado 25 años, así que me hace sentir inmensamente feliz. Esta técnica ha tenido un cambio, cambios de nombres. Primero se llamó holographic repatterning, luego se llamó resonance repatterning, y hoy se llama transformación de la resonancia. Es una técnica que justamente es la que les voy a compartir para que puedan lograr sus objetivos para el próximo año. y bueno, pues, ¿qué más les platico? que cuando uno se enamora, mantiene esa conexión con esa persona amada, y difícilmente ni sus defectos, ni nada que se interponga, se ocupa de que tú pierdas el interés, sino que cada vez con los mínimos detalles esto se incrementa. Y yo, gracias a Dios, he tenido no mínimos, sino máximos resultados, máximas relaciones, como la tuya, que estoy, es de las, de las que están dejando huella desde el primer día que nos vimos, y bueno, pues, aquí estamos. Espero, espero que podamos compartir con tu público esta situación que a mí cuando la entendí me hizo entender por qué no se logran los objetivos que tenemos en la vida. Claro. Cuéntanos un poco por qué no se logran los objetivos que tenemos en la vida para que vayamos como de lo general a lo particular y podamos entrar en la técnica y las personas vayan pudiendo ver pues por qué no tenemos los buenos objetivos, por qué no tenemos una buena relación, por qué no tenemos un buen trabajo, por qué señalamos al de enfrente que es el que está mal y cuando realmente creo que uno es el que entra en todo este bucle de cosas. Cuéntanos, Judy, por favor. Mira, te voy a contar un poco que te voy a explicar la técnica pero quiero que la vean ustedes y a dónde vamos a llegar es justamente a intencionar, ¿ok? Lo primero que hay que hacer en la vida es saber a dónde vas y pocos lo saben. O sea, incluso ya a nivel universitario tú ves que muchos entran a una carrera y cuando ya están ahí no era lo que querían porque nos hemos tomado la molestia de investigar porque nos tomaron la molestia de saber si realmente y bueno, saber y probar, ¿no? Porque tú podrías decir a mí me encanta la cocina, quiero ser chef y en el momento en que te dejan en la cocina y tienes que no solamente hacer comida sino también lavar la losa, lavar las ollas enormes, pues ya no te va a gustar tanto porque a veces solo nos gusta la comodidad. En las relaciones sucede igual muchas veces ni siquiera te relacionas desde un lugar de verdadera orientación porque toda la vida te dijeron nena tus papás y cuando ya estás adulto y te vas a relacionar con alguien te siguen diciendo nena y es la nena quien se relaciona con ese adulto no tú. entonces eso eso es básico siempre hay que saber hacia dónde queremos ir darnos cuenta de si somos o no bienvenidos y de saber con qué contamos y al decirte con qué contamos te hablo de confianza seguridad incluso fe incluso mi nombre completo bien definido ¿no? O sea soy este antes se usaba muchísimo que la gente tuviera dos o tres nombres y era era complicado porque cuando decían ¿cómo te llamas? me llamo Juanita Pérez no perdón Juanita Alejandra Angélica o sea y luego ¿con cuál te denominan? porque no te gusta que te digan Juanita entonces te dicen Angélica no es que me dicen Angie y entonces eso hace un conflicto en tu mente que no te permite alcanzar tus objetivos si bien te va y si bien te va que no te digan por el apodo además ¿no? además sí y a veces los apodos son muy lindos amor pero no no son nosotros no es la estrepuncia ese es el punto por más hermosos que sean mi reina o en mi caso aquí me dicen mi reina y a veces tú no te sientes la reina de que siempre te lo digan entonces bueno vamos primero partiendo de eso segundo tenemos en la vida muchas posibilidades y nosotros muchas veces los vemos como problemas se interfieren con lo que tú quieres lograr no logras tus objetivos x mil cosas y los vemos como problemas como te decía hace un momento no son problemas son posibilidades de cambio se te repiten una y otra vez para que las veas y las cambies las transformes pero como estamos acostumbrados a oír el término problema pues no los cambiamos nos quedamos atorgados y pues llegamos a decir pero por qué a mí si yo soy buena por qué a mí me pasa todo por qué a mí y bueno ese es un conflicto que existe con muchos de los seres humanos afortunadamente cada vez menos porque cada vez hay más personas interesadas en cambiar hay más personas interesadas en crecer espiritualmente y y bueno esa esa historia es la que vivimos día con día solamente a cuenta de esto les digo que tener un problema siempre que haya es ver reconocer que lo tienes no quererte hacer a un lado y una vez que reconoces que lo tienes decir qué me está dando este problema qué quiere que yo aprenda este problema y una vez esa respuesta con solamente hacer una modalidad que nosotros llamamos modalidad o opción energizante podemos cambiarla hay un ejercicio básico que les digo a muchos de mis alumnos que es por ejemplo estoy enojada y y tú normalmente no reconoces que estás enojada ¿no? entonces estás que te lleva el cuerno y tiras todo pero no no reconoces que estás enojada si no lo reconoces ¿cómo lo vas a cambiar? lo primero que hay que hacer es reconocer y una vez que estás decir estoy enojada y saber cómo se siente en ti estar enojada muchas veces palpita el corazón sudan las manos se se altera el 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 estómago que nosotros llamamos el estómago abajo del ombligo pero que realmente el estómago no está ahí el estómago está aquí en el costado pero lo que se mueve abajo son los intestinos que forman parte del segundo cerebro que tenemos y que cuando se mueve es porque nos está tratando de decir algo que no entendemos con solo reconocer que se está moviendo una parte de tu cuerpo cuando tú dices estoy enojada y hacer una un cambio una modalidad para que cambie con eso es más que suficiente qué se puede hacer primero que nada tener siempre a la mano agua ok y el agua es se invita por ejemplo hay hay diferentes técnicas para tomar agua para resolver un problema o para conectarte con algo lo que habría que hacer es tomarlo en sorbitos ok poquito a poco si puedes dejarlo en tu boca para que todas las papilas gustativas se llenen de agua y eso te va a dar la solución si al contrario durante la mañana tú quieres cambiar tus hábitos estoy en esas es tomas un litro de agua al hilo ok esto va a ayudar me lo dijo una amiga hace muy poco a que tu sangre se renueve ok a generar sangre nueva a través de esta agua pero ahí te la puedes tomar toda de un de un hilo con un popote para que te la pases lo ideal es llegar al litro y medio pero si si mínimo empiezas tomando un litro ya es ganancia ahí empiezas a cambiar si hay hay incluso otra cura de acupuntura que dice que te tomes el agua y te pongas del lado del hígado del lado derecho recostado una media hora y que eso va a hacer que se te mueva la energía del hígado y te va a ayudar a depurar entonces hay muchos este consejos que se pueden dar para esto pero recuerden para que ustedes puedan cambiar lo que al día a día vamos haciendo siempre tengan en la mano un vaso de agua o una botella de agua y cuando quieras hacer reconocer algo como en este caso toma sorbitos de agua para que cambie otra cosa que podemos hacer en video nos van a ver o nos van a escuchar las dos cosas las dos cosas video y escucha ok entonces podemos hacer este ancho de la mano del dedo del dedo medio al dedo pulgar lo más estirado que se pueda y luego pones esos dedos sobre el hueso de la clavícula aquí lo bajas y donde bajas se va a sentir una planicie ese punto es ideal para borrar los miedos ok los pones ahí y tus otros cinco dedos los juntas y los pones en el ombligo y es el mejor ejercicio que existe para liberarte de los miedos ok es sencillo y lo único que tienes que hacer es hacerlo ya por tu cuerpo ya va a tener la información de que va a liberar los miedos ya van dos modalidades la tercera que les podría compartir es hacer como un cierre de chamarra normalmente tú tienes tu chamarra a la altura si estás sentada la tienes a la altura de los muslos la cierras y el cierre sube cuando suba esa energía está conectada con el vaso concepción que es uno de los dos meridianos extraordinarios que te ayuda a que tu energía femenina se active se fortalezca se haga más posible para que tú puedas resolver cosas del otro lado de aquí entre la boca y la nariz de este especie hasta el coxis es la energía del vaso gobernador que es la energía masculina entonces esas dos energías todos los días vas a tener un día más equilibrado ya van tres la cuarta podría ser poner la lengua en tu paladar lo ideal es ponerla en medio hay una hace una figura especial ponerla en los dientes pero no la recomiendo mucho más que cuando ya la sepas manejar bien porque los dientes son muy sensibles al corte al toque con tu lengua los puedes empujar ya no inmediatamente pero con el tiempo si te acostumbras entonces ponerla en medio te va a ayudar a nivel emocional te va a ayudar a sentirte más tranquilo ok ok y lo básico de todas las técnicas siempre es la respiración y para finalizar estas cinco que les quiero dar ahorita la de la respiración sería usar tu dedo anular el de los anillos y el dedo pulgar de la mano derecha y tapas la derecha inhalas sacas por el otro lado ok esta es la reina de las respiraciones se llama la respiración calmante y te va a ayudar a relajarte les prometo que por más acelerados que estén más enojados más tristes cinco de estas respiraciones los van a hacer sentir muy bien ok consejo completo reconozco lo que tengo veo cómo se siente en mi cuerpo y una vez que lo tengo tomo agua o hago cualquiera de estos ejercicios y voy a notar un cambio rápido bien y ahora lo que nos a lo que me invitó a usted amiga a la intención claro es un deseo es lo que quiero obtener y que no normalmente no obtengo y en esta temporada de diciembre finales de diciembre siempre tenemos intenciones como aquella de voy a empezar el gimnasio en cuanto empiece el año voy a empezar la dieta el día 2 no mejor el día 8 ¿por qué? porque va a haber rosca entonces fíjate quieres bajar de peso pero sigues pensando en la rosca claro entonces ahora sí voy a ahorrar para irme de viaje y al final llega febrero empiezas muy bien una semana y a la siguiente semana se te olvidó porque ya no llegamos ahí aparte de las de las fiestas y todo no llegamos porque hay que ser constante hay que ser verdaderamente orientado a lo que quieres lograr como te acabo de decir o sea por ejemplo ¿estarás orientada para bajar de peso? si sí estás orientada para bajar de peso ¿qué es lo que normalmente te impide hacerlo? entonces ahí tú podrías decirme específicamente me podrías Angie decir soy vegana y no quiero que nada se interfiera en esto cuando tú eres vegano y no quieres que nada se interfiera te molesta que los demás coman carne te molesta que los demás te inviten a su casa y no tengan comida especial para los veganos o los vegetarianos ¿cierto? entonces interrumpes tu dieta o te vuelves un payaso que va a tener que andar cargando con su loncherita para todos lados entonces primero tienes que estar orientado a lo que quieres y por qué lo quieres quiero estar delgado porque me quiero sentir más fuerte con más energía porque quiero rendir más en el trabajo y ponerte en sintonía con eso luego ¿qué problemas me impiden esto? siempre me pasa que me invitan a comer que yo quería pero que ya no que si quería ir al gimnasio pero me subieron la colegiatura y ya no me da tiempo no me alcanza el tiempo para pagarla o algo nosotros tendríamos en ese momento que pensar que cualquier obstáculo que logremos que tengamos lo hay que traspasarlo para que tú sigas en tu línea ¿no? y ahora bien la 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 forma de generar una intuición había preparado todo pero lo volteé espérame preparé este triángulo ¿ok? es un triángulo porque normalmente para manifestar algo se necesitan tres el yo el super yo y el ello ¿ok? para que se manifieste y el triángulo sabemos que en muchas disciplinas es importante pero este triángulo no está solo tiene amigos tiene uno dos tres cuatro amigos estos amigos lo que van a hacer es que yo voy a poner aquí en plano ustedes no lo ven pero pero lo tengo en plano algo y voy a desear con muchas fuerzas que algo suceda vamos a poner mi cartera mi cartera va a representar que yo quiero que esta cartera esté llena durante todo el año que no le falte ¿ok? entonces ya tengo ahí lo que deseo si yo lo dejo en plano miren véanlo eso es no se ve o sea nada más está en plano para la persona que lo vio si yo agrego una de las paredes de este triángulo y le y le pregunto a esta ¿está segura que quieres que esta cartera no le falte dinero? ¿cuál sería mi respuesta? sí sí quiero que no me falte sí sí quiero que no me falte dinero que mi cartera esté rebasada que se convierte en cierto tanto dinero que va a tener ¿ok? ¿y cómo te vas a sentir cuando eso pase? pues alegre contenta feliz ¿no? eso es lo que voy a decir ¿cómo me voy a sentir abundante? por ejemplo contenta alegre feliz otros se sentirán eh importante otros se sentirán poderosos lo que tú sientas está bien lo que es importante es que verdaderamente te conectes con sentirlo y que sientas bien ¿no? porque aquí me está diciendo Paola que a veces ella se llega a sentir eh nerviosa angustiada por tener tanto dinero por su creencia de que el dinero es malo entonces también ahí hay otra variante ¿no? eh es otro problema aquí estamos hablando de ella es de más pero de todas maneras se puede hacer igual podría podría probar no sentirse manteniéndolo porque no es malo es una bendición exacto que además es algo que ya te ganaste Paola es tuyo por hecho si no no lo tendrías exacto entonces tenerle miedo a perderlo a que te lo quiten le quita que disfrutes tu bendición ajá fíjense que ya llevo dos paredes ¿vieron? claro y ahora vamos a poner la tercera a cerrar para cerrar esto y que esto se convierta en una pirámide ajá cuando una pirámide está ligada no se rompe por nada vean las que están ahí en el patio de Egipto donde han tenido miles de siglos y siglos y siglos ¿no? las pirámides de Teotihuacán que también tienen lo suyo y que se desaparecen no se parecerían a estas por la punta pero esas pirámides también tienen punta ajá nada más que es otro tipo de punta energética bien este ahorita dile a Paola que ahorita bueno nos está oyendo ahorita voy a tomar tu tema Paola y voy a terminar este para que no vayamos cerrando ciclos ok ya tengo mi pirámide terminada pero la última puerta ¿con qué la conecté? simple y sencillamente con algo que me haga sentir mucho placer ajá ¿sí? ¿a ti qué te hace tener placer Angie? eh pues dar sanaciones por ejemplo entonces cuando ofreces tus sanaciones eres muy feliz y si fue algo sencillito porque para las sanaciones necesitas tener alguien más claro híjole soy adicta al pastel de chocolate amargo por ejemplo una rebanada de pastel de chocolate te llena de placer exacto eso sería tu acción perfecta ir y comparte tu pastel de chocolate ajá las sanaciones si te fijaste ¿por qué no? sí claro porque el pastel de chocolate solamente te necesitas a ti exacto y para la sanación necesitas a alguien más a alguien más claro ajá bueno entonces de esa manera cuando tú haces algo por gusto que puede ser pasear al perro ajá que puede ser caminar que puedes ir a ver ir a ver aparadores ajá algo que te encanta como el pastel pero podrían ser unos tacos o lo que realmente tú disfrutes al hacer esa acción se la vas a ofrecer justamente a tu ser o a tu cuerpo para que eso te haga conectarte con lo que quieres o como leer o sea digo supongamos por ejemplo una acción leer me gusta leer y entonces a lo mejor en vez de leer 10 minutos leo una hora hay que ponerle tiempo o hay que poner algo sería muy importante cuando escoges algo que es cotidiano para ti como mejor leer o como a lo mejor pasear al perro o como salir a caminar todas las mañanas yo camino una hora dices la diferencia la haríamos de una manera fácil haciéndolo en un horario diferente ok y también podrías tomar un tiempo especial por ejemplo si tienes 10 minutos y vas a poner que vas a leer 30 ya es un cambio pero es importante que encuentres el momento ideal esa esa parte ahí te diría otra cosa que me parece interesante el por qué por qué tienes que hacerle una ofrenda a tu cuerpo Angie este les voy a preguntar a ti a Paola o a quien nos quiera nos esté oyendo nos quiera contestar este tú crees en Dios Angie si ok si Dios fuera de tu familia quien sería si Dios fuera de mi familia o sea si pongo padre madre o alguien así yo creo que mi madre ok y si esa madre fuera de la nobleza quien sería que que título nobiliario le daríamos el de reina ok entonces eres hija de una reina ok Paola dice que un tío ok ha de querer mucho a su tío Pau yo creo bueno puede ser una una figura masculina la realidad es que la respuesta esperada es decir que sería tu padre ok ya porque yo no te dije nada porque no se sabe si Dios es hombre mujer entonces puede ser cualquiera de los dos y el amor que cualquiera de los dos te inspiran es muy parecido a un amor de padre ¿no? claro a veces uno tiene ha recibido mucho afecto mucho cariño a lo mejor hasta herencia de algún tío y por supuesto que lo tienes en un lugar preponderante la idea de esto es conectar con que es una figura superior para ti ok que tú reconoces como padre y cuando haces la segunda pregunta del título nobiliario y lo reconoces como el rey pues tú eres hija de un rey ya por eso la postura debe ser siempre rectita con la cabeza muy levantada como si te estuvieran jalando de un hilito de aquí de la corona para que la corona que tú posees que no es física no se callan porque no es tu tiara de princesa claro ok entonces la idea es esa que cuando tú le haces la ofrenda a Dios vamos a decir te la estás haciendo en tu cuerpo y por eso te tiene que llenar de placer y no no todos nos da el mismo placer por las mismas cosas claro cada quien va a tener lo que le dé placer y lo que le dé gusto y lo que también requiera aquí también lo que requiera y bueno yo realmente puse a mi madre porque era la que como que siempre nos inculcaba esta parte de creer de creer no más que nada más que mi padre pero bueno este aquí nos comenta María Luisa que si se tiene que poner en esa bueno que si puedes decir cómo se hace esa pirámide y que si se puede poner cualquier cosa o no sé habla desde una casa habla desde tener hijos o tener una buena relación no sé si se pone cualquier cosa o tiene que ser algo así como muy material no María Luisa se puede poner lo que tú quieras lo que tú necesites y lo que quieras manifestar ok todo lo que me acabas de decir ahorita y algo tan simple como bajar 10 kilos de peso en enero lo que tú quieras o sea no hay límite imagínate a la pirámide siempre para que la veas más clara y tiene esa pirámide en sus tres lados en cada lado hay una una hoja bajada ajá realmente es de poder como un gran triángulo ajá tienes lo que decías en el centro tomas una de las puertas y te pregunta a ti misma realmente quiero que esto suceda ajá créanme que al hacernos esa pregunta muchas personas no quieren lo que están pidiendo exacto sobre peso les hago una historia una mini historia tenía una señora que por cierto cada vez que me visitaba me gustaba mucho verla porque se vestía increíble unos trajes sastres padrísimos y que el morado y que el verde y bueno de todo lo colorido que tenía la señora y engordó y este y bueno quería bajar de peso con todo y todo su cuerpo le quedaban los trajes pero cuando quiso cuando le hice la pregunta realmente quieres bajar de peso me dijo no la verdad no porque el novio que tengo ahorita le encanta ir a cenar y a mí me encanta ir con él y segundo porque si adelgazo demasiado ya no me va a quedar mi ropa y no quiero perderla claro entonces al final al final era un no entonces ya ni para qué se pregunte uno si realmente quiere esa es la primera etapa la segunda etapa tienes que preguntarle a tu cuerpo cómo se siente en esa creencia cómo se sentirá pesar 10 kilos menos o tener la cartera llena o no tener miedo al dinero como en el caso de Pau de Pau cómo sería eso y contestas ya tienes dos y la tercera es qué ofrenda me voy a hacer para que esto suceda aunque quiero bajar de peso a lo mejor me quiero ir a comer el pastel de chocolate ¿no? o ya no cruzan mucho por lo menos no se cruzan mucho en mi camino pero a mí me fascinaban los helados de Helens no sé si se acuerdan de ese de ese restaurante que vendía esas suculentas bolas de helado con plátano y fresas y quédense cuánta cosa le echaban o sea esos helados preparados a mí me mataban y no importa que quieras bajar de peso tienes que hacer algo que realmente te guste ya no es un sacrificio es un placer claro cuando tú tienes cerradas estas cinco la pirámide ya está lista solamente hay que cerrar los ojos e imaginar que por encima de esa pirámide cae luz que sella las paredes y cuando las se sellan hasta sin sellarlas pero ¿qué pasa? que mueva lo que mueva siempre va a estar cerrado ajá exacto y no más se va a abrir esa es la esa es lo que queríamos que quedara completamente cerrado ya y esa es la forma de intencionar ahora ya que tenemos público angélica así es si quieres tú tú nos medías ahí a alguien que quiera o todos los que quieran incluso tú allí poner hacer una intención bueno imagínate ¿qué? quiero mandar primeramente saludos y que nos están felicitando a Juan Rodríguez a Minerva Guzmán Elsa Flores Noriega Jesús Ramírez Alba Navarro Alexandrina Andrade Isaura Cruz Alfredo Cruz Rivera Edgar Antonio Durán Martínez Lucio Beatriz González Antonio Basbar Marta Ligia Ramírez Angélica Urtes Marta Ibirri Pau Agro Obed González Sebastián Silva Macedonia Amaya Cerda González Luis José Mónica Natalí y bueno de intención pues no nadie 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 dice yo pero pero bueno una intención en general que creo que todo mundo quiere para un 20-24 pues es esta parte de la del dinero de la opulencia de la salud ¿no? o sea como que es muy trillado pero creo que es algo que todas todas las personas vamos a pedirles a esta gran concurrencia que tenemos que cada uno haga su intención yo se las estoy entiendo y incluso tú Angie Asla ok que que ya saben lo que les voy a preguntar no tienen que contestarnos cada uno vaya contestándose a sí mismo esta pregunta ¿sí? primero nos vamos a orientar hacia lograr objetivos ¿qué te parece? ok entonces para lograr objetivos ¿qué es lo más importante que necesitamos? en este caso si hago preguntas Angie tú me las contestas y sirves de proxy para todos ¿qué es un proxy? es una energía de poder así como cuando el espejo se llega a romper se parten muchas fracciones pero cada fracción te sigue te asomas a ella y sigue siendo tú un proxy representa a todas las personas que están conectadas que cada quien va a ser única y que nos va a dar un resultado global ¿vale? entonces en este caso vamos a conectar primero con esta orientación hacia la abundancia ajá 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 piensas en en la intención que tienes soy abundante piensas en ¿qué te hace sentir esta abundancia? ¿qué te hace sentir que eres abundante? gusto placer felicidad alegría ok siento gusto placer alegría ajá nos vamos a quedar con siento alegría que incluye todo lo demás que dijiste pero que para ti en este caso sería la alegría y ahora vamos a hacer ¿qué te parece si hacemos la respiración que mencioné? ok mano derecha me tapo la posa derecha y luego con el dedo anular hago el cambio todos en su casa síganos haciéndolo estamos conectando con la abundancia a través de Angie que ya nos está sirviendo de proxy y está completo y ahora que ya estamos conectados ¿qué es lo que más deseas como intención para este año? concrétate en lo que más deseas Angie yo sé que queremos todo y como estamos de proxy lo que cada uno quiera nos va a llegar y seguro muchos van a pedir dinero bueno voy a conectar porque aquí justamente están mandando dinero abundancia mejorar el trabajo todo el mundo va por ahí entonces vamos a poner eso ¿no? para hacerles también caso a nuestros radioescuchas vamos a poner mejorar trabajo y dinero ¿no? creo que va junto de la mano ajá y ahora que tenemos eso ya tenemos nuestro depósito en el primer triángulo vamos a ver si realmente eso es lo que queremos ok solamente piensen si si lo quiero si si lo quiero vamos a decir si si lo quiero si si lo quiero inhalo y exhalo y voy a ver cómo se siente querer las cosas que estoy deseando y ahora ¿cómo me siento cuando quiero esto? siento que que mi trabajo mejora que tengo dinero suficiente que tengo amor porque es imprescindible el amor para que todo esto suceda cuando tengamos todo esto ¿cómo te ¿cómo dijiste que te ibas a sentir? ¿alegre? no ese fue el anterior ahorita si ahorita por favor piensa en todo esto que te dije en paz mejora el trabajo en paz entonces siento en paz y por último ¿cuál va a ser tu ofrenda? tiene que ser algo que me guste ¿no? así es que algo que te dé placer algo que me dé placer wow una malteada de chocolate bueno o sea que eres adicta al chocolate en pastel yo dije que era adicta yo dije que era adicta bueno entonces vamos a pensar en esa malteada de chocolate cada quien piensa en lo que más le gusta y le da placer ¿qué contestan Angie? bueno pues aquí uno dice que estar en el mar otra otra persona Gabi dice que a ella lo que le da placer es tocar la guitarra Alberto dice que lo que le da placer es pasear al perro como bien dijiste y bueno los otros lo están pensando es increíble que las personas no sepan que les da placer sí a mí me da placer comer papas con salsa valentín ok y mucho limón eso me da mucho placer ok ya entre otras son ideas para que vean que la comida es básica para que te dé placer no necesariamente tiene que ser comida ¿verdad? hay quien le guste como dice este chico ¿no? que tocar la guitarra es lo que le da placer a la otra persona pasear a su perro entonces bueno hay diferentes cosas que dan placer ¿no? y una gran algunos otros están pensando me ponen me pusiste a pensar en qué me da placer eso es increíble pues sí pero justamente por no saber qué nos da placer no logramos el objetivo exacto así que sáquenselo de la manga niños comer algo comprarse algo a lo mejor esto también da mucho placer ¿no? ir de shopping también y te compras ¿no? ajá exacto bueno pues una vez que espero que ya todos tengan esto vamos a poner la lengua exactamente a la mitad del paladar ajá vamos a cerrar los ojos y vamos a ver cómo una lluvia de luz cae sobre nuestra pirámide y sella sus hendiduras ya no se puede abrir ya está cerrada y eso nos va a traer todo lo que queramos todo lo que cada quien haya pedido completo hecho está hecho está se me ocurrió cuando empezaste a hablar este hablaste de las relaciones ajá ¿nos dicen algo? ¿comentas algo? sí de hecho aquí lo que también nos dicen es esta parte de que bueno tener una buena pareja tener amor casarse inclusive ¿no? aquí también nos piden que si también casarse se puede poner este aunque no tenga novio pues hay que primero poner al novio y después hay que empezar por partes sí pues vámonos así por paso a paso porque si no ¿con quién se va a casar? exacto bueno esta esta idea Angie ajá me surgió de una cada año la gente viene y te dice cosas que quiere hacer para empezar el año y luego no las logra y la mayoría de las veces no las logra porque vivimos en una sociedad en donde conectamos unos con otros y no siempre conectamos con lo que queremos normalmente no nos rodeamos de lo que queremos y esto no sucede por nuestra culpa ¿eh? sucede porque existen unos factores sobre todo la codependencia que desde que somos niños nos atan a ella exacto y entonces siempre tratarse con con esta codependencia nos convierte o en víctimas o en perpetradores perpetrador o atacante es lo mismo y en salvadores pero ya ven ni siquiera el que estamos celebrando el día de ayer se salvó de ser de ser salvador claro entonces cuesta cuesta mucho es un sacrificio y está tan conectado a todos los patrones que han pasado por toda la los siglos de humanidad que tenemos que los repetimos ya sin darnos cuenta exacto siempre hay alguien que nos ataca siempre hay alguien que nos salva siempre somos la víctima pero ¿qué crees? mañana tú eres el perpetrador para alguien alguien es la víctima y necesitas un salvador y así es la vida entonces dándome cuenta dándome cuenta de esto se me ocurrió limpiar ese tipo de relaciones de codependencia y posteriormente resolver ese triángulo negativo con un triángulo positivo que se llama triángulo de relaciones amorosas donde en lugar de ser un salvador eres sabio el sabio es como no se inmuta ante nada si lo tratan bien si lo tratan mal es un poquito eso de si me agreden pongo la otra mejilla eso lo hace un sabio una o dos veces a la tercera responde pero de inicio es por eso el perpetrador ya no va a ser más un perpetrador sino va a ser un guerrero un guerrero que sabe enfrentar batallas y resolverlo y un mártir lo dejamos de que sea mártir y va a convertirse en un noble adversario ok entonces como te había platicado y me das oportunidad de invitar a los claro por supuesto por supuesto en este fin de año se me ocurrió que si hacíamos esa limpieza del sistema energético de los chakras si hacíamos que es lo que nos mueve día con día y si hacíamos esta sanación de las relaciones negativo y luego conectarla a lo positivo tal vez nuestro inicio de año y nuestro año próximo iba a ser diferente a todos los que hemos vivido porque íbamos colocados en otra en otra energía entonces pues los invito a que a que me llamen para que podamos hacer una cita y trabajar esto no sé si todos tus tus escuchas están aquí en México como nosotras pero para ahora existe el Zoom y existe el WhatsApp y todos estos medios en los cuales se puede trabajar a distancia estés donde estés así que me permites que mi teléfono por favor tu teléfono tus redes sociales donde te pueden contactar este para que puedan pues ahora sí que todas estas personas que nos han nos han escrito el día de hoy pues integrarse y los que no bueno pues que se integren también y yo poderlo poner en las redes sociales para que se contacte contigo Judy por favor gracias Angie el teléfono es 5588 21 6083 mis redes sociales tienen Ocambio Cuántico que es el nombre de mi escuela o Udiv Urbina que es mi nombre estoy en todos lados con los mismos Udiv Urbina o Cambio Cuántico y lo que me gustaría mucho no sabía que tanta audiencia teníamos y no hubiera hecho un ejemplo del problema pero me pueden llamar y con muchísimo gusto les hago esta explicación personalmente para que se den la oportunidad de vivir el cambio porque tienes por ejemplo nuestra compañera que se quiere casar pero no tiene novio pues primero hay que limpiar por qué no tiene novio luego que lo tenga y luego ahora sí ya conectarnos con la boda ¿no? Claro entonces los que no tienen trabajo y que se sienten afectados o que están en tablita que no que no da seguridad pues podríamos ver cuál es el fondo de esto con esta técnica que yo hago y y que en breve tendremos más personas haciéndolo este los invitamos a probarlo a que vean cómo un pensamiento bien orientado puede resolver cualquier problema convertirlo en una oportunidad y luego esas oportunidades las podemos hacer realidad con estos mínimos ejercicios que son tan simples que tal vez a veces los hagamos y ni nos damos cuenta de que lo estamos haciendo Claro oye aquí Marisela de San Luis Potosí me pregunta si el triángulo hay alguna forma de hacerlo o tú puedes explicar cómo se tendría que hacer ese triángulo y por cuánto tiempo se dejan ahí las cosas No lo vas a hacer una sola vez y te va a funcionar y con esa sola vez vas a imaginar que estás sentada en la base de un triángulo si lo quieres hacer para algo personal o vas a colocar ahí lo que tú quieras igual colocas amor igual colocas la pareja igual colocas un nuevo trabajo un aumento del sueldo los 10 kilos menos de peso lo que tú quieras una vez que ya lo tienes en la base empiezas a subir las puertas que son imaginarias hasta este momento el triángulo lo tengo para que lo visualices más pero tú vas a subir una tapa y vas a preguntarte ¿realmente quiero que esto suceda? ok ya tu respuesta debe ser sí si es no no ya cámbiale ajá ya que ya que dijiste que sí la segunda puerta que vas a subir o la segunda capa de la pirámide va a decir ¿cómo te hace sentir el saber que esto ya es tuyo? o sea ¿cómo que 10 kilos? ¿cómo me siento? ya tengo novio ¿cómo me voy? ¿cómo lo voy a disfrutar? ¿cómo me voy a sentir? una vez que das ese sentimiento tienes que decir siento alegría siento paz siento abundancia lo que sea ahora la tercera es ¿qué le ofrezco? ajá a mí ¿a qué me ofrezco a mí misma para que esto se materialice? ya y ahí haces la ofrenda que quieras bueno habrá quien le dé gusto tomar una coca cola claro la coca cola pero que la disfrute exacto que de verdad sienta que es lo máximo ¿no? no sé el ejemplo de la coca cola si a mí me das una lata de las que están sin refrigeración me da asco pero si una lata súper fría que cuando la agarras no la puedes ni tocar me encanta ¿no? es depende de las circunstancias entonces ¿cómo te gustaría a ti tener esta ofrenda y hacértela? ajá todo es con imaginación una vez que están las tres puertas cerradas visualizas que sobre esa pirámide cae una lluvia de luz de energía que cubre las hendiduras y quedan selladas para siempre claro y de esa manera vas a ver cómo se materializa entre más fuerza le metas a la imaginación más resultados te da claro y si tienen duda llámenme directo y yo les voy guiando lo que tienen que hacer ¿vale? Angie no sé qué hayas pedido pero les quiero que se te manifieste perfecto muy bien pues ya aquí están diciendo que si en enero se pueden manifestar muchas cosas y si podrías poner algún otro ejemplo esto ya pues evidentemente tendría que ser pues hacia enero porque el tiempo de radio nos quedan ocho minutos entonces pues realmente ya es muy poquito como para manifestar otra cosa pero por supuesto que bueno pues estaremos invitando a Judy en enero para manifestar eso te iba a decir díganle Angie que me invite otra vez sí me decía ¿me oíste? cuando pues ya cerrado en enero en enero por supuesto que estaremos otra vez con Judy para que ella nos diga pues qué hay que hacer y qué hay que manifestar y esta parte de del cambio ¿no? para que no nos quedemos todos pues con esta parte de de qué sigue Judy te agradezco muchísimo el que estés aquí en México en tu vida un placer y un gusto que estés con nosotros con todo cariño y con mucho gusto y les traigo dos o tres o cuatro curas para que empiecen el año lo mejor posible te me fuiste te decía que con mucho cariño les voy a preparar unas cuantas curas para que las apliquen o sea aparte de ser maestra de transformación de la resonancia soy asesora de Feng Shui y en principio de mí funciona mucho hacer algunas cosas para que se manifieste la abundancia en tu vida este todo lo que les voy a compartir es probado ok o sea lo que ya lo ahí estás Angie perfecto perfecto pues bueno aquí estamos aquí estamos nada más tu audio se me va un poquito pero bueno muchísimas gracias Judy Urbina por este tema tan interesante que bueno pues el día de hoy es intenciona para este 2024 con Judy Urbina ya nos dejó sus datos de todas maneras yo los voy a poner en las redes sociales para que ustedes los tengan Judy muchísimas gracias un muy feliz año para ti para toda tu familia lo mismo lo mismo para ti y diles que me pueden llamar personalmente claro por supuesto bueno pues ya lo tienen ahí amigos pueden llamarle directamente a Judy Urbina para que les dé pues toda la asesoría completa y por supuesto bueno pues también aprovechen estos paquetes de fin de año que nosotros tenemos también que limpiar nuestra casa y nuestra casa interna a veces nada más nos vamos por la la cuestión física de la casa de pintarla de arreglarla pero la casa interna de nosotros nuestro cuerpo nuestro ser también tiene que ser limpiado de sentimientos emociones y todo ese tipo de cosas que vamos acumulando en un año y en este caso en el 2023 bueno pues para mí es un gusto estar aquí en México en tu vida y les anuncio que hoy es mi programa final en Escucha Radio y bueno pues estaremos transmitiendo seguramente en directo el año que entra en otra en la plataforma de Facebook a Escucha Radio Antonio Basbar te agradezco de verdad cinco años de estar contigo esperemos que muy pronto volvamos a regresar les dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz y esta semana hagan algo diferente limpien su casa vean qué es lo que quieren manifestar piensen en si realmente quieren manifestar eso o quieren otra cosa porque a veces pues nos vamos como como en la ola ¿no? donde todo mundo dijo ah pues salud abundancia prosperidad no sé qué pero en realidad queremos eso o queremos otra cosa piénsalo y no dudes en consultar a Judy Urbina para que ella también te pueda ayudar en tu proceso de selección de qué quieres para este 2024 y qué les deseo yo para este nuevo año bueno pues lo que su corazón desee lo que ustedes quieran y por supuesto que tengan una paz interior profunda y estable mi nombre es Angélica Mayen y nos vemos muy pronto muchísimas gracias y hasta pronto hasta pronto hasta pronto chau chau Gracias.